Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo Mattel y Spin Master lo lograron y nos referimos a juntar las versiones cinematográficas de este icónico personaje que está al día de hoy celebrando su 85 aniversario y más mérito tiene la marca Spin Master que es la actual poseedora del logotipo de DC ya que lanzó tres versiones de estos personajes contra uno solo de Mattel y nos referimos a las versiones de Michael Keaton de Robert Pattinson de Christian Bale y de Ben Affleck lo curioso en este caso es que la primera que surgió que es la figura del Batman de Ben Affleck fue la única hecha por la marca Mattel para que posteriormente se lanzara la de Robert Pattinson ya con el logotipo Spin Master posteriormente la de Michael Keaton por la versión de la película de The Flash y por último la figura que todavía no llega a nuestro país que es la versión de Christian Bale invariablemente si eres fan de este tipo de figuras de 12 pulgadas o 30 centímetros pues necesariamente debes tener en tu colección a estas cuatro versiones por supuesto existe otra versión de de Batman de cine que es la interpretada por el actor George Clooney que al día de hoy pues todavía no tiene su figura sin embargo y a pesar de ser extremadamente criticadas estas figuras pues aquí tienes que existen cuatro de las mismas que no pueden faltar en tu colección que te parecen estas cuatro versiones cuál es tu favorita cuál tienes agregada a tu colección no olvides dejarnos todos tus comentarios suscribirte al canal y por supuesto darle like al vídeo nos vemos en la siguiente entrega hasta la próxima gracias por mirar si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y suscríbete